¡Ahora, a la hora! Desfile del 10 de agosto aquí en Nueva York, pero se celebra el 12. Sí, 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 tal cual. Nosotros vamos a hacer una vueltita con los ecuatorianos y a ver si les hacemos recordar algo de la patria. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señora, mi lindo Ecuador, donde quiera que tú estés, ecuatoriana soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tomó este amor, este amor que tienes aquí, que te hará regresar a ti, a mi lindo Ecuador. ¡Bravo, que viene Ecuador! Y ya si estamos en estas, que mejor que empezar con algo así. Miren lo que me encontré aquí, una, dos, tres. El día que me quisieras, el día que me quisieras, te vuelto ya para qué, te vuelto ya para qué. ¡Aquí usted me quedó! Y esa es solo una parte de nuestras raíces, obviamente Esas que en musicales también se vuelven en añoranza Cuando estás a kilómetros de casa ¿Qué es lo que más extraña del Ecuador? Mi comida, mi comida ecuatoriana Oiga, así se ve que extraña la comida aquí mi pana ¿Qué es lo que más extraña del Ecuador? Lo que más extraño es a todos mis queridos paisanos ecuatorianos y a mi querida familia Aquí se estima que la población ecuatoriana sobrepasa los 350 mil habitantes Convirtiéndose en la segunda comunidad sudamericana en Nueva York Superada solamente por la de Puerto Rico ¿Usted hace cuánto tiempo no va a la patria? 20 años señor ¿20 años que no va? Sí señor No le creo Me cree lo que le digo ¿Qué es lo que más extraña? Mi gente, mi pueblo, las calles, los árboles, todo, el clima El desfile, encabezado además por el alcalde de Nueva York Contó con muchos de los ecuatorianos exitosos en la ciudad Las comparsas y comitivas desfilaron alrededor de 4 horas Y contó con la presencia de más de 90 mil ecuatorianos Y bueno, después de semejante desfile De estar pagados tanto tiempo y con ese solazo ¿Qué mejor que comer comida ecuatoriana? Y vea usted, sabor latino Y con nuestro querido anfitrión, Juanito Inga Ven a pagar Juanito Bienvenido ¿Cómo me le va? Muy contento, muy feliz de tenerlo por acá Oiga, que aquí hay de todo ecuatoriano, pero así pepísima dice Aquí en Queens, les cuento que acá en Queens tenemos a toda la comunidad ecuatoriana Principalmente la sierra Ustedes son duros Creo que sí, oiga Pero tiene que pasar nuestra aprobación Vamos a ver, vamos a ver Venga, venga Y la verdad es que lo pudimos comprobar Los manjares no dejaban de llegar Lo que vamos a hacer nosotros Es a ver si sabe tan bien como se ve ¿Me parece? Con mucho gusto A ver, deténgame usted el micro Vamos a probar Ahí va Ahí va Con todo, vea Con todo Como si hubiera sido hecho en la costa del Pacífico del Ecuador Estamos usando nuestros camarones ecuatorianos Una vez más, el mejor camarón del mundo Es tan solo una parte de nuestro tránsito por la capital del mundo Un momento que sirvió para encontrarlos Para redescubrirnos ¡Penco! 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 ¡